Y es una bonita canción que compuse así, y así tenía que ser tocada. Si la sabéis, por favor, ayudadme, porque yo no soy guitarrista, puede que la cague millones de veces, pero así es como la hice, cagándola millones de veces. Y se llama 19. ¡Vamos! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Tú le tomó un animal